hola qué tal chicos cómo están en este nuevo vídeo les voy a enseñar a hacer una granja de caña de azúcar acero tics los materiales que necesitamos son los siguientes obviamente 8 pistones pegajosos 8 escotillas de abeto lo que serían 8 pistones normales un stack de adoquín un stack de arena 2 stack de cristal voy a tomar uno obviamente caña de azúcar 12 tolvas 2 cofres 2 palancas 2 antochas de piedra rojiza 30 de piedra rojiza 2 repetidores y 8 cubetas de agua ok vamos a empezar primero la estructura primero realizando lo que sería pues digamos un diseño de una especie de reloj para que nosotros podamos elaborar lo que sería nuestra granja vale nuestro diseño empieza con una u más o menos ustedes pueden colocar lo que sea esta estructura rompen el escalón de medio y se forma esta especie de u colocamos un repetidor abajo del repetidor una antorcha de piedra rojiza y colocamos con dos piedras de recto vamos a apagar lo que sería este sistema colocando una palanca y accionando la y ahora vamos a hacer una especie de de una l pasó nos por aquí colocamos este bloque de apoyo y luego vamos a extender más o menos 8 bloques contar el primero lo que serían 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora nuevamente hacemos hasta llegar a la parte final aquí y vamos a colocar nuestros pistones pegajoso se va a accionar el primero parece que no es así y vamos y ahora rompemos rompemos esto es lo que es apoyo debajo de los pistones ahora pues lo que vamos a hacer es conectar la piedra rojiza a los pistones de esta manera y vemos que ahora pues está formando especie de mecanismo vale vamos a hacer una pequeña plataforma de tres de tres por ocho acá son tres nos extendemos un poquito hasta aquí el final de lo que sería pues nuestros pistones vale tenemos un caballo aquí cerca vale vamos a colocar otra línea donde subió el caballo y ahora vamos a colocar lo que sería la arena adelante de nuestros pistones vamos a colocarla con esta forma vale y nuevamente arriba de los pistones otra línea de arena vale vamos a colocar nuevamente una tercera línea de arena y ahora lo que vendría a ser pues vamos a rodear lo que sería pues la segunda línea de arena con un poco de cristal más o menos con esa estructura eso es porque esa arena pues se bugea así que pues se podría escapar de nuestro sistema así que pues colocando lo que sería el cristal pues eso no va a pasar vale colocamos esto por aquí vamos a hacerlos un poco ahora detrás de lo que sería la arena vamos a colocar lo que serían las escotillas vamos a colocar ocho escotillas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a alzarlas así y pues vamos a extender lo que sería nuestro cristal para formar una especie de canal lo que después lo podemos romper nos extendemos más o menos así vale y se forma esa estructura ok vamos a salirnos un bloque para adelante de para no afectar lo que sería la tercera línea de arena y que desestructura que vamos a colocar lo que sería un poco de agua con son ocho cubetas sería uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora pues tenemos que plantar lo que sería pues nuestra caña y vamos a observar el comportamiento que está tomando lo que sería la granja vamos a colocar caña observamos que pues está colocando de manera adecuada vamos a activarla no se está rompiendo ni nada por decirlo está bastante bien está trabajando vamos a probar como verán pues la caña está crecido de manera pues normal vamos a cortar esta línea ya la granja pues totalmente funcional así que ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el sistema de corte de nuestra pues nuestra caña para que sea más más rápido ok vamos a colocar el siguiente bloque de apoyo aquí en esta estructura colocamos el primer pues pistón y vamos a hacer una línea de más o menos de 10 x 2 con un poco de cristalito vale ok vamos a colocar los pistones y ok ya cubrimos esa parte vale ahora pues vamos a poner un poco de piedra rojiza que esté pues tocando a lo que serían pues los pistones vamos a activarlos ahora podemos hacer un puesto sistema de reloj pues bastante pequeño simplemente con una forma nuevamente pueden hacerlo con esa estructura aquí acá colocamos un poco de piedra rojiza vale la torcha vemos que ya está trabajando solo en reloj ahora vamos a colocar lo que sería una palanquita para que no se esté trabajando por ahora se va a quedar pues accionado lo que vamos pues ahora vamos a colocar sistemas de recolección yo les recomiendo que inicie desde el primer bloque aquí más o menos en esta parte destruyeste vamos a colocar acá y vamos a colocar lo que serían los dos cofres que acá tenemos 1 y 2 vale vamos a ocupar las tolvas vale nos agachamos ponemos la primera o nuevamente agachamos la segunda y ahora a partir de aquí vamos a colocar las siguientes tolas vale no les recomiendo que usen corrientes de agua para hacer este proceso yo lo intenté y pues desgraciadamente pues la granja se rompe así que no les recomiendo que hagan eso ahora pues ya estaría simplemente vamos a rodear lo que sería pues en esta granjita con un poco de cristal obviamente puede ser cualquier material que ustedes quieran yo simplemente lo hago porque la verdad la estética luce bastante bien así que pues más que nada es por eso lo vamos a encerrar un poquito por aquí con un poquito de cristal no hay que ser tantos tan codos con el cristal vale ok vamos a ruidar ahora la granja aquí y aquí ahora viene la parte más importante de la granja que es que la granja pues esté trabajando digamos de una manera que digamos en equilibrio que se encuentren los pistones de abajo con los de arriba porque si no es así pues simplemente la caña no va a crecer vale vamos a activar la granja aquí y como verán pues no está pasando nada no crece la caña ahora vamos a activar esta palanca vamos a observar está creciendo no la caña si observan que no crece es porque no se encuentra en el tiempo adecuado miren ahí está creciendo vale entonces la granja necesita en el tiempo adecuado simplemente debemos darle un poco de tiempo para que se volarice si no pasa eso pues la apagamos y prendemos miren la pago y prendo pues van a observar que la granja en algún momento no va a crecer vamos a hacerlo para que se haga un pequeño ejemplo de lo que pasa cuando no crece miren me parece que no, no es en el momento que vale vamos a hacerlo pues si les llega a pasar si en algún momento pues la caña no está creciendo simplemente tienen que llegar aquí pues activar y desactivar para que sintronicen pues los dos los pistones de arriba y de abajo y pues si la caña pues va a estar creciendo de manera constante creo que incluso ya pasó como verán pues no está creciendo la caña ya cambiamos de tiempo y tratamos de buscar lo que tenemos más óptimo para que la granja esté creciendo vale si se les llega a romper como en este caso de tan rápido que están aplastando el sistema vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se arregla la caña vale vamos a apagar los pistones de abajo y pues este de arriba vale vamos a acceder a la parte de en medio les voy a enseñar a arreglar la granja para que ya no tengan ustedes ningún problema vamos a colocar aquí uno dos tres o nuevamente vamos a colocar lo que sería pues nuestra cañita vale la colocamos sin ningún problema vale ahora pues simplemente ya activamos y pues van a observar que en esta parte la pues la caña no va a estar creciendo y eso se debe a que pues ya cayó un poco de arena en la parte de abajo si no pasó pues simplemente recogen la que se encuentra aquí vale y esperan a que la granja vuelva a crecer nuevamente vamos a intercalar un poco la sincronización suele pasar en ciertos casos que es rompa pero no es tan habitual se rompió por los intentos que yo hice de desincronizar lo que sería pues la parte de arriba así que pues más que nada fue por eso igual si procede en la parte de abajo que no ocurre pues nada extraño que no se acumule caña por ahí vale seguimos utilizando el tiempo no la he perdido pues igual no funciona vale vale lo observamos ya está funcionando de manera normal observamos la parte de abajo y pues eso sería todo por este video si les ha gustado mi diseño de granja de caña de azúcar de los tics pues les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal que eso me ayuda bastante para subir más contenido pues es bastante rápida como verán pues aquí tengo uno trabajando sin ningún problema como les digo eso se rompió porque yo lo estaba moviendo bastante así que me voy a cenar por eso ya se encuentra el pool la verdad que no tardaba mucho tiempo en lo que estamos aquí pues vamos a esperar un poco de tiempo y pues miren ya llevamos un stack y un poquito más así que bueno eso sería todo por este video si les ha gustado mi contenido denle like y suscríbete te lo haré te lo haré los te lo haré